¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! Por ahí creo que está el pastor Concepción, también a ver si que trabajamos en esta noche, pastor. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Gracias a mi pastor también siempre trabajando en la obra del Señor, tanto lo que es el medio de comunicación radial, también Radio Contreras de Cajamarca, y también con las alabanzas, ¿verdad? Todo por la gracia y la voluntad del Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Muy buenas noches, iglesia! A ver, las guerreras, buenas noches. Por aquí las guerreras, buenas noches. A ver, con los guerreros, ¡ya es su nombre! ¡Todos juntos, ya es su nombre! ¡Buenos aplausos! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a cantar con liberación y sanidad en este momento! ¡Gloria al Señor! ¡Y Dios! ¡Que ayuda, hombre! ¡Que ayuda, hombre! ¡Que vive, que vive! ¡Que vive, que vive! ¡Dale tus aplausos, aleluya! ¡Que tu gracia y te gloria a Dios! ¡Cristo vive, Cristo vive! ¡Cristo vive! Vamos, tu voz oiga de mí, tu voz oiga de cría, tu voz oiga de cría, te lo vas a hacer, pues ya vamos, saludo, saludo, gloria de Dios, saludo ya. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. Esta es la gestión, la dimensión es el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nuestro nombre, nuestro nombre.